Buenas noches, Gabón. Iniciamos la comparecencia del entrenador del club Atlético Sasuna, Vicente Moreno. Comenzamos. Os pediré, por favor, que os identifiquéis con nombre y medio. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Para el carrusel. Supongo que es una de esas noches que pasan a la historia, tanto para un club como para también un entrenador. Ganar 4-2 y de esta manera al Barça. Sí, sin duda es una noche especial el poder ganar siempre. Yo creo que de alguna manera lo venimos diciendo cada semana que es especial jugar en el Sadar. Decíamos en la previa que por la noche y contra un equipo como el Barcelona, el ganar de la forma también que lo hemos hecho, es una noche que queda ahí. Pero para que esto, por suerte o desgracia, sí que sí aprovechar. Ha sido una noche fantástica, un ambiente precioso y creo que nos ha facilitado mucho el empuje que hemos tenido desde la grada, que junto con el esfuerzo de los jugadores, pues esta comunión, como decía antes del partido, el sentir que éramos todos una familia, yo creo que ha facilitado la victoria. El plan de partido que llevabas durante los últimos días rondando en tu cabeza, ¿ha salido casi perfecto a lo que tenías planteado? Hombre, viendo al final que hemos ganado, pues a veces parece que cuando ganas, pues era adecuado lo que teníamos planteado y cuando no, no. Y tampoco es que sea así, pero ya dijimos, ¿no? Que para ganar a este tipo de equipos tiene que salir casi todo. Es decir que ha salido todo perfecto, seguro que no, porque seguro que han habido cosas que podríamos haber hecho mejor. Pero ha salido casi todo perfecto en la parte nuestra, en la parte de ellos, pues también que no acaben de estar del todo finos. Pero yo creo que sin muchas de las cosas que teníamos en mente, pues han aparecido en el partido y eso a un entrenador le reconforta, ¿no? Dentro de las claves del partido, ¿no? De ganarle 4-2 al Barça, pero no sé si ese momento puntual con el 2-1, cuando igual el equipo ha podido tener más dudas, esa capacidad de reacción que ha tenido ahí de ir a por el tercero y el cuarto es igual de lo que más orgulloso. No es fácil, insisto en felicitar a los jugadores porque han hecho un esfuerzo titánico. Creo que también empujados por la grada, sin ninguna duda. También es verdad que el hecho de estar por delante en el marcador te refuerza, te empuja, te hace sacar de donde no hay. Y muchas veces, pues bueno, el estar en un resultado un poquito más negativo, pues quizá hace que no hagas ese último esfuerzo, ¿no? Yo creo que se ha juntado todo y, bueno, creo que el equipo ha hecho un partidazo, un partidazo y no es fácil. Buenas, Vicente. Alberto Sánchez, la que ha recuperado, primero, enhorabuena. Gracias. Lo segundo, ¿uno de esas noches que seguro que el staff se lleva para guardar para el recuerdo? Bueno, sí, o sea, creo que al final en la trayectoria de uno, pues de cualquier entrenador, pues siempre hay fechas y ascensos, los que hemos podido vivir más ascensos que ganar ligas, ¿no? Siempre, siempre eso queda en el recuerdo y luego, pues cuando estás en máximo nivel, pues el hecho de ganar a este tipo de equipos, pues también lo recuerdas siempre. Pero ya digo, esto no, ganamos hoy, estaremos felices unas horas, seguro que pues también nuestra gente disfrutará el fin de semana. Mañana tendremos un domingo para disfrutar, pero esto sigue, esto sigue y ya os digo que en unas horas estamos pensando ya en el Getafe. No quiero ser aguafiestas, pero esto va así y hay que tener tranquilidad, pies en el suelo y disfrutar, especialmente los aficionados, pero nosotros a trabajar, voy a seguir pensando ya en el siguiente partido, que esto no para. Bueno, una victoria que claro, cuando llegue la aficina a su casa y ve a la clasificación, 14 puntos. Sí, sí, es verdad que es... y todavía hay esto de que se nos escaparan aquellos primeros dos, ¿no? Pero tampoco vamos ahora a querer ganarlo todo, esto no es tan sencillo. Siempre puede ser mejor, pero creo que es un buen bagaje para estar contentos con lo que llevamos, pero con 14 puntos no nos alcanza para nada. Así que a disfrutar, ya digo, unas horas y a pensar en el próximo partido y intentar sumar en Getafe. ¿Qué te ha parecido de la afición? Bueno, es una pasada. Comentaba antes también, en algún medio, que al final las cosas no son porque sí, ¿no? Si históricamente ha sido aquí tan difícil para muchos equipos, es por algo, ¿no? Es verdad que quizá hoy lo especial también del rival, pero decía, ¿no? Yo creo que nos sentimos muy especiales cada partido, juguemos contra quien juguemos por el hecho de jugar aquí en el Sadar, ¿no? La verdad es que hay que felicitarlos y darle las gracias. Te ha dado tiempo a disfrutar en los buenos momentos de Osasuna, porque ha habido momentos muy buenos para disfrutar y no sé si has sufrido mucho hasta, como por ejemplo como yo, hasta que ha pitado el árbitro, no he parado de sufrir. Pues entonces vamos a la par los dos. No he tenido margen, porque incluso con el 4-1, que parece que estás muy lejos en el marcador, cuando te marcan el 4-2, pues oye, es verdad que no quedaba mucho, pero estoy de acuerdo contigo. No sé si es defecto de la profesión o qué, pero hasta que no pita al final el árbitro no está uno tranquilo. Y una última con un poco de humor. Entonces mañana quedamos si se entrena o no se entrena. No, mañana no, porque ya estaba planificado de esa manera. Puedo decir que si hubiera estado planificado para entrenar, no sé qué hubiera pasado, pero me lo hubieran peleado. Ellos me lo hubieran peleado. Y la verdad que yo soy bastante duro también en eso, pero me lo hubieran peleado. Pero bueno, como mañana ya estaba planificado, pues no hay mucho que hablar. Oye, y darle las gracias a la mascota por el apoyo. Pues sí, seguro que ha estado en mi casa en Valencia, que la tengo en Valencia, viendo el partido y habrá empujado también lo suyo. Al final un poco lo que pedíamos, ¿no? Esto era cuestión de todos. Os decía también a vosotros. Y yo creo que nos tenemos que felicitar todos y disfrutarlo todos, porque esto es una cuestión de todos. Hola, Vicente. Una de cantero para el diario Marca. ¿Cómo se gestiona más tirando al aspecto psicológico del grupo? Que al final ganar al Barça es un subidón, ¿no? De adrenalina y de autoestima. No sé cómo lo gestionas tú con el equipo a partir de ahora y virando los siguientes partidos. Bueno, vamos a dejarlos un poquito de margen. Por lo menos hasta el lunes que entrenamos, que disfruten. Yo al final en el fútbol, diría en la vida, ¿no? Muchas veces hay más momentos de dificultad y como para cuando tienes un momento de alegría, pues no disfrutarlo. Entonces, bueno, que lo disfruten los chavales, que lo disfruten la afición. Y nosotros, pues, a ponernos ya porque hay poco margen. Pero yo creo que son gente que tiene los pies muy en el suelo, lo hemos dicho ya otras veces. Y sabemos que no deja de ser más que una victoria y tres puntos, aunque le demos ahora mucha importancia y la gente lo disfrute. Lo lleva demostrando Sasuna en varios partidos de esta temporada. Se sabe sufrir y se sabe salir de esas dificultades. Hoy, por ejemplo, con el 2-1 ha tenido ahí Ferran un disparo acaparado, Sergio Herrera, justo después del error que ha cometido. O sea, Sasuna sabe sufrir, ¿no? Sí, es que no hay otra manera. Decía semanas anteriores, si pensamos que vamos a ganar, pues a lo mejor algún día te puedes encontrar que un partido lo ganas con más facilidad. Pero nos toca sufrir para ganar partidos, para sumar un partido. Tiene mucha dificultad, ¿no? Entonces, es verdad que semanas atrás, en momentos puntuales, el equipo ha tenido esa capacidad de pasar ese mal trago. Incluso, fíjate, en la parte final, ¿no? Incluso marcando algún gol más. Pero en este caso, quiero fijarme más en la actuación de Sergio para bien, porque creo que ha tenido un papel muy importante también en la victoria. Pero creo que también ha hecho dos, tres acciones de mano a mano con jugadores del Barcelona. Y creo que ha sido un jugador muy importante para poder ganar hoy, ¿no? Al final, las equivocaciones pronaces del juego, que tenemos que contar con ellas como algo anecdótico. A Vicente, Javier, Salagüe, Dandacero, un par de cuestiones. ¿Crees que, mirándolo en global, este ha sido el mejor partido tácticamente del equipo de la temporada? Mira, comentábamos antes de, seguramente por el rival, por poco escenario, pues el campo lleno, como estaba hoy, pues lo podemos ver así, ¿no? Pero hablábamos precisamente con Rafa en la previa, que tampoco el partido de hoy lo podemos coger como la medida del equipo, ¿no? Ganáramos o perdiéramos. No es un equipo donde nosotros tengamos que coger dónde está nuestra medida o dónde está nuestro nivel, ¿no? Hoy ha salido bien, pero seguimos teniendo muchas cosas que mejorar. Y eso creo que es bueno, que tengamos cosas que mejorar y hay que seguir trabajando en esas cosas. Justo iba a ser eso, ¿no? Si te reafirmabas en esa idea o si, bueno, la manera como hoy el equipo ha hecho bien todo lo que tenía que hacer bien y lo que ha sacado, lo que ha demostrado, si eso sí sirve para demostrar la evolución, al menos, ¿no? Bueno, evidentemente siempre hay cosas que los jugadores llevan a cabo. Insisto que llevamos poco tiempo, en el fútbol no hay tiempo y sabemos que tenemos que ganar, pero al final el crecimiento está en jugar partidos, en equivocarnos, en hacer cosas mal, en trabajar para mejorarlas, en ganar un día, perder otro. Ahí está la evolución del equipo, ¿no? Y no vamos a ser diferentes al resto, necesitamos también ese tiempo para ir mejorando, sin ninguna duda. Hola, Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. De la Usa de Diario Noticias. Una apreciación, ha habido un lance del juego en el que Juan Cruz se lo dio del hombro en una caída con Ferran. No sé si el cambio se debe a ello, al esfuerzo físico. No sé si está bien, si se ha quedado solo la acción ahí. Bueno, los últimos dos cambios, en el caso que ha entrado Nacho por Jesús y ha entrado Jorge por Juan, ha sido porque estaban que no podían más. Han hecho un esfuerzo, además son dos casos, Juan viene de no jugar habitualmente. La exigencia de hoy, por mucho que uno entrene y él lo hace para estar al nivel, no es lo mismo jugar partidos que no hacerlo y ha hecho un esfuerzo tremendo. Y luego Jesús viene también de un esfuerzo en los últimos partidos que ha jugado de forma consecutiva. Entonces, bueno, es que no podían más y han pedido también el cambio, pero ha sido simplemente cansancio los dos. Y decías ayer que algo así como que no se podía el partido de hoy medir con cómo está el equipo, que ha andado un poco en construcción, pero entiendo que se pueden sacar un montón de cosas positivas para afrontar los siguientes partidos. Hombre, sin duda. Cosas positivas se sacan y muchas. Le hemos ganado al Barcelona, venía de 21 puntos en siete partidos de forma consecutiva. De hecho, hoy me parece que hacía récord de victorias consecutivas en caso de ganar el partido de hoy. Y yo creo que al final decimos que eso es anecdótico, pero nadie hace asco a ese tipo de cosas. Queremos poner ahí nuestro nombre. Entonces, claro que se sacan con pasadas positivas, pero no podemos ser ventajistas y por ganar hoy decir que hay una evolución o necesitamos tiempo, trabajo y, por supuesto, valorar mucho el trabajo de hoy, pero hay cosas que mejoran sin ninguna duda. Hacemos último turno con Iñaki Berasteri. Hola, Vicente. Hola, ¿qué tal? Dos en una. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu equipo y cómo valoras la faceta defensiva del equipo? Pues lo que más me ha gustado ha sido el esfuerzo y la voluntad de hacer las cosas bien. Y luego tiene mucha dificultad el hacérselo difícil, reducir el potencial del Barcelona y creo que también lo hemos hecho. Lo que no podemos pretender es que ellos no tengan ninguna acción de gol. Y al final siempre está un poco ahí el equilibrio entre lo que buscas en ataque. Hemos metido cuatro goles, hemos tenido algunas más incluso, hemos tenido acciones para hacer algún gol más. Y bueno, me quedo sobre todo con eso, que en ese equilibrio hemos intentado defender, pero también hemos intentado atacar. El partido estaba en las dos facetas, en las dos áreas, y yo me quedo con que el equipo ha buscado las dos cosas, defender cuando tocaba y atacar cuando podíamos. Muchas gracias, Esquerri Casco. Venga, gracias. Tenemos ya por aquí a Brian Zaragoza. Gracias. 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 Gracias.